muy buenas todos cómo están cómo andan esta es una actualización rápida de el ombud el ombud que pince y alambre el 21 de septiembre si estaba todo frondoso lo podré todo corte todos los brotes que tenía lo alambre acomode las ramas las bajé un poquito y bueno después de tres semanas está así de esta forma lo que vamos a hacer ahora es sencillamente voy a sacar estas hojas que son grandes si ya las voy a sacar las voy a cortar voy a cortar estas hojas acá tengo otra hoja más que está enorme si las cortamos esta también la voy a cortar y voy a dejar nada más que el brote apical que tiene ahí las demás hojas están ahí creciendo tenemos hojas grandes por acá también todo esto creció ahora en este momento estas dos hojas se las voy a sacar porque me está dando sombra a los nuevos brotes que están acá y yo quiero que esos brotes prosperen y salgan bien entonces vamos a estimular el crecimiento de estas hojas y que queden mucho más chicas ya que la energía del agua es un poco menor y las hojas van a salir más chiquitas ahí estamos este brote que está acá a ver si se aprecia tendría que ponerle algo a ver que le podemos poner nada a la mano si yo hago esto ahí se aprecia hay dos brotes si uno que me está saliendo hacia este lado que es el lado interno del árbol este que sale al exterior y este que sale hacia atrás este que está del lado interno o sea que va a salir de esta forma para acá ese brote yo lo voy a cortar porque no se me puede cruzar una rama para el lado de adentro entonces ese brote fuera acá sucede exactamente lo mismo con este brote de acá si acá hay un brote que está saliendo para el lado interno del árbol entonces ese brote también lo voy a sacar afuera acá tengo el otro brote y solamente dejo los brotes que estén para el lado externo del árbol si este brote está con mucha fuerza pical va a seguir creciendo y seguramente después lo corte también así que tenemos este brote un brote sale para atrás que es este que no viene bien estas ramas quizás hay que bajarlas un poquitito pero van bien tenemos ramitas hojitas medias largas pero están saliendo brotes acá brotes 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 brotó por todo lado como lo pueden ver así que bueno así está el ombú se va a poner muy lindo ya tiene casi dos dedos más o menos a ver si dos dedos y un poquito más el tronco la base del nevary están engordando muy bien si ya están casi un centímetro las raíces que van a hacer el nevary lo que queda por el próximo hacer este verano será descubrir un poquito más las raíces para que vayan dignificándose y engordando más y nada más lo voy a tener que abonar de vuelta que es más seguramente está abonado por todos lados no se ve pero está metido en el sustrato del abono así que seguramente le tiro un par de bolitas más de abono pero va muy bien así que así está el ombú creciendo a full cuando las ramas estén grandecitas de vuelta cortaré vamos a ver que no se clave en los alambres cortar por todas las vueltas desalambrarlo y que vaya tomando esa forma la idea es esto sí pero con su forma de ramas ubicadas como tiene que ser así que ahí está tiene espalda tiene profundidad está todo no lo puedo girar porque no me da acá el lugar donde tengo para girar este cajón que este cajón de ratito ya les había dicho la otra vez tiene 40 centímetros por 50 centímetros por 7 centímetros de alto así que al genero con esto que las raíces se expandan empiecen a crecer a lo largo para que engorden en la base del nevary y me hago una conicidad muy buena y vamos a ver si lo puedo lograr en dos años más calculo que ya tendría que estar casi lista la base como yo quiero y pasarlo ya a una maceta más planita bajita con un buen nevary armado y no el árbol tan recto tronco gordo y recto sino que un más asimilando un un embú natural así que vamos a ver qué sale cómo va saliendo gente les mando un abrazo a todos gracias por estar gracias por darle like a los vídeos se ven que les está gustando nos estamos viendo hasta la próxima